Bien, estamos de regreso 4 con 34 minutos y me encuentro con Alejandra y con Ileana. Ok, y están participando ahorita en un certamen que nos van a contar. ¿Cómo se llama el certamen? Sí, el certamen se llama Miss Glove Puebla, es a nivel estatal, está a cargo de la agencia IANE de Nidia Soria y bueno, el certamen se llevará a cabo el sábado 26 de mayo. ¿Este sábado? Sí, ya, seis días. Oye, ¿qué tal? ¿Nerviosas? Pues salguita, bueno, son nervios de emoción. A esos me gustan, nervios de emoción. Más que nada son ansias, porque llega el gran día. Claro, ¿cuánto tiempo llevan preparándose? Desde enero, desde el 3 de enero, ¿no? Desde el 6 de enero. Ajá, 6 de enero, casi 6 meses para eso. Sí, sí. No, 5 meses. 5 meses, sí. Nos han dado una preparación muy completa, hemos llevado nutriólogo, clases de pasarela, clases de dress code, automaquillaje, o sea, es muy completa la preparación. Oye, ¿no? Aparte está padre porque todas llegan a la final, o sea, realmente no es como los van... Sí, exacto. Decían, ah, ya es la final y ya nos van cuatro, ¿no? Ajá, sí. Ajá, sino que todas han ido llevando todo el proceso, ¿no? Sí, exacto. Y eso también es padre y diferente, ¿no? Sí, está muy padre. ¿Y cómo se sienten ya, este, en esta competencia? Pues muy emocionadas. Hay sentimientos encontrados porque dices, wow, este, sientes una emoción muy grande por la final, pero a la vez se siente como que algo feito porque dices, ay, ya no voy a ir todos los amos a la agencia y cosas así, entonces sí. Es como una adrenalina muy, muy padre porque es una experiencia, no sé, o sea, súper genial, ya que no solo se fijan en tu belleza física, sino también en tus sentimientos, en tu integridad. Es algo muy completo, la verdad. Eso está padre. Oigan, ¿y la que gana, qué ocurre? Bueno, son tres categorías. Es Miss, Petit y Tin. Las tres chicas que resulten ganadoras este sábado se irían al Nacional, que es en Guadalajara, Jalisco, del 29 de julio al 5 de agosto. Es una semana completa. Y ya se llevaría a cabo la concentración y la final nacional. Ok, ¿y de ahí hay un Internacional todavía? Sí. Sí, este, tengo entendido que es en Turquía, algo así. Ah, ¿de Turquía? En Asia, así. Siempre se llevan los, sí, en Asia los Internacionales. Oye, ¿y de qué edades a qué edades participan? Para no entenderlas con su edad. ¿De qué edades más o menos? De 15 a 23, 24 años. Por ejemplo, en la categoría Tin, que es en la que estoy yo, son chicas de 14 a 19 años. En la Miss, son chicas de 18 a 24 años. Y bueno, ahí les piden una estatura. La categoría Petit no es tanto la estatura. Ahora, por así decirlo, somos las más bajitas, porque yo estoy en esa categoría. Y también en tu cuerpo, curvilínea. Está padre, porque sabes que antes había mucho el problema de que les pedían unas estaturas mínimas, que luego nada tenía que ver, ¿no? Sí, eso sí. En realidad, o sea, el talento, la belleza, pues no tenía que ver con la estatura. O sea, yo creo que sería lo de menos. Y cuando se abren concursos de esta categoría, pues lo padre es que se amplía, ¿no? Sí. Oye, qué padre, eso sí me da mucho gusto. Y además, ¿ya han visto un poco de lo que se hace en otros estados? Sí. Por ejemplo, si ganan, ¿cómo está la competencia con otros? Claro, está fuertecita la competencia. Las chicas del norte son muy buenas y están preciosas también. No, nada, las de Puebla, las de Puebla, las de Puebla, ya llevarían las de Puebla. Oye, platícanos un día cómo es, supongo que es mucha disciplina, mucho entrenamiento. No, es nada más los sábados y ya concurso y ganan, ¿no? No, o sea, los sábados pues tenemos distintas clases por parte de la agencia, este, bueno, ya casa o tenemos una clase diferente, pero también en nuestras casas y todo, pues tenemos que estar practicando la pasarela o también la dicción y la oratoria porque pues a veces se te traban, se te lengua la traba como dicen por ahí. Sí, eso es un todo, es completamente una disciplina, debes de ser una niña muy responsable y muy disciplinada. Oye, ¿y qué cosas trabajan? Por ejemplo, ahorita me dijeron automaquillaje, o sea, como una chica dice, oye, pues a mí me gustaría ser como ustedes, ¿qué son todas las cosas que tengo que aprender y desarrollar? Pues bueno, nos da, por parte de la agencia de Media Soria, nos dan clases de automaquillaje, de pasarela, de protocolo social, de reglas del buen vestir, reglas de etiqueta, entonces como te digo, es como un todo, no nada más es, ay, caminas bonito y ya, sino es crear una chica completa. No, y aparte, o sea, lo padre de todo esto, que no nada más te ayuda para el certamen, sino para tu vida laboral, tu vida académica, por ejemplo, tal vez usted vea así como con el maquillaje o varias personas pueden ver el maquillaje así como, ah, pues, hace la rayita y qué, ¿no? Pero, o sea, te aporta mucha imagen y a lo mejor en una entrevista de trabajo o algo, o sea, puedes impactar, te da como un plus. Entonces, toda la preparación que llevamos sí ayuda demasiado. Ajá, le sirve para la vida además, ¿no? Sí, para la proyección de tu vida. Ajá, pues, está, está, está padre. Además, porque sí hay mucha gente que ya, sobre todo ahorita que se tiene que trabajar mucho la parte de la autoestima y todo esto. Sí. Y además una sociedad tan violenta con la mujer. Sí. Que en muchas cosas somos muy violentos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, claro. Pero, vaya, creo que esa parte de recibir una autoestima, que además participas en un concurso, pero todo eso te lo llevas como una experiencia de vida muy importante, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué les ha cambiado, por ejemplo, un antes y un después para ustedes de estar metidas en esto a no estarlo, ¿no? Y a lo mejor estar ahorita en casa viendo lo de la final de fútbol, la escena, ¿no? ¿Qué estarían? ¿Cuál es el antes y el después para ustedes? Bueno, pues, ahorita siempre he sido responsable, pero ahorita como que soy todavía más responsable. Y la verdad, me fallaba muchísimo la puntualidad, eso sí debo admitirlo. O sea, la escuela entraba a 7.50 y llegaba a 8.30, ¿no? O sea, me era muy impuntual. Y ahorita, o sea, me volví más puntual, más puntual. Me dicen a las 8 de la mañana y estoy cuarto para las 8. O sea, mejoré mucho eso, he mejorado mucho el hablar. Me acuerdo de mi primera entrevista estaba así como que, nada más me quedaba así sin hacer nada y ya, por ejemplo, ahorita ya estoy hablando mucho y me da mucho gusto eso. ¡Qué bueno! Bueno, a mí me ha cambiado en el aspecto de disciplina. O sea, no quiero decir que no sea una chica disciplinada, pero ahora es como... Sé que tengo no solo esta responsabilidad, sino también la escuela, mi familia. Entonces, pues, me ha hecho una chica muy disciplinada y muy constante. Son valores bien bonitos. Sí. Como dicen, se los llevan para toda la vida, ¿no? Para toda la vida, exacto. ¿Y han influenciado ustedes a amigas, por ejemplo, que digan, oye, este... Vean sus amigas el cambiazo que tuvieron y que digan, oye, pues yo también quiero estar con ustedes, o quiero ver como... Sí, bueno, en mi caso, no me llevo con niñas. Tengo más, este... ¡Fans! ¡Hombre! No, 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 amigos, 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 hombres. O sea, no fans, amigos. Ah, ok. Y, este... Y me dicen, no inventes, o sea, es que sí te ves como diferente y así. Y las niñas muchas veces me dicen así como que, guau, sí te cambia, pero a lo mejor como que no les llaman, como que tienen una perspectiva de que, ay, si entro a la agencia, es como de, para ser modelo. O sea, y no, la agencia no nada más está, o sea, mejoras como persona. Ok, bien. Pues a mí, sí tengo varias niñas que me siguen y si me dicen, ay, no, es que me encanta como te arreglas, me encanta como eres un amor de persona y así. Entonces yo creo que sí les ha influido y sí me han dicho que quieren entrar a la agencia. O sea, sí les llama muchísimo la atención. Y, bueno, yo ya les expliqué qué es lo que pasa en toda esta preparación, que no nada más es ser bonita ya, sino es un todo, es una personalidad muy bonita. Ok, perfecto. Entonces, ahora es un corte, señor Portillo, para que nos dé tiempo también de entrevistar por allá a los demás que vienen. Viene un staff gigantesco de personas, al cierto, no tantos, ¿no? Pero vienen más participantes, viene la directora. Y, bueno, para que tengamos la oportunidad de platicar con todos. Ahora es un corte y regresamos. Gracias.